Anda, guaylas, bello rincón, donde nace un gran amor, donde nace un amor, para ti y para mí. Anda, guaylas, bello rincón, donde... Anda, guaylas, pradera de los celajes, tierra de José María Arguedas, cuna del imperio Chanca. Hoy te rendimos sublime homenaje, ahora que celebras 197 años. Fuiste provincia creada por Simón Bolívar el 21 de junio de 1825. Claro que tienes más años de belleza y noble señorío, pues Pizarro te nombró como San Pedro de Andahuaylas, la Grande de la Corona, en 1533, formando parte de Ayacucho. El presidente Manuel Pardo te hizo apurimeña desde el 28 de abril de 1873. Junto con tus hermanas provincias, Abancay, Aymaraes, Antabamba y Cotabamba. Más tarde, con Grau y Chincheros completan las siete altivas provincias de Apurímac, el Dios que habla. ¿Cómo no vas a estar orgullosa, si tienes tu hermosa laguna de Pacucha, de azules aguas y verdes praderas, que junto al Sondor, vigilante sentinela, guardan la historia de tus aguerridos chancas, que con anjuayo al frente pusieron en jaque a los incas? ¿Cómo no estar orgullosa, con Curamba en tu seno, que soberbio nos recuerda que eres fuente de milenaria riqueza, y le dices a la patria que esté tranquila, que le aseguras un futuro floreciente, con tanta fortuna minera en tus entrañas? ¿Y cómo no vas a estar orgullosa, con la belleza de tu valle, donde tus hijos, San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, juguetean con niños en las aguas del Chumbao? Bullicioso testigo de tus dificultades, pero hace sus mejores esfuerzos, por darte vida y regar tus fértiles tierras. Andahuaylas, amorosa madre de tus veinte distritos, tú que conjugas un ayer de rica historia, un próspero presente y un promisorio futuro. Tienes razones de sobra para celebrar feliz tu cumpleaños, al calor de tus hijos, laboriosos ellos, nobles y hospitalarios, pero rebeldes y bravos cuando intentan soljuzgarlos. ¡Feliz aniversario, Andahuaylas! Andahuaylas, 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 and